Este miércoles, 17 de noviembre de 2021, esta es la información en Horacero.mx Llega al sur de Veracruz la caravana de migrantes. Implementan un operativo con cientos de elementos de seguridad. Productores veracruzanos de la zona de Jalapa, Coatepec y Emiliano Zapata inician la venta de flor de Nochebuena. Alertan por erosión de suelos como consecuencia de las lluvias en la región de Jalapa. Usuarios de los servicios de telefonía denuncian prácticas presuntamente fraudulentas de la empresa Telcel. La Comisión Nacional del Agua pronostica nublados, bancos de niebla y chubascos generalizados en Veracruz, con lluvias en las cuencas de los ríos Pánuco, Papaloapan, Coatzacoalcos y Tonalá, así como en la región de los Tuxtlas. Usted encontrará estas y otras noticias en Horacero.mx Por favor, al Wid Aquinas Beltáonneros El Poderción de lucha Teniente ientes Deirar